...hinchada del Corinthians. Ahora sí, cuando quiera, señor Osés. Va a pitar el árbitro chileno, todo dispuesto en la bombonera. Nos preparamos para vivir junto a todos ustedes. Por el 13, con esta producción de torneos. Boca en octavo de final. Ponga el tronómetro nada más, cuando quiera. Ya se fue prácticamente el humo. Ahí está la pelotita. Pinta el árbitro del partido. Blandi para Arbiti, juega para Somoza. Empezamos a palpitar y a vivir. Boca y Corinthians en octavo de final, partido de ida. Clemente, Caruso. En la derecha viene abierto a Herbes. Marín. Ya dominó Marín, lo estaba marcando Danilo. El toque para Caruso. Son los primeros movimientos del partido. Pasa por Gurdizio. ¿Sabes que Arbiti se pone casi en posición de enganche? Sí, lo estoy mirando. Y Sánchez-Miño va a la posición que habitualmente ocupa Arbiti, ¿no? Dicho de otra manera, tenemos Herbes, Somoza, Sánchez-Miño y Arbiti más tirado a enganche. A Isaac el lateral que va a ser Alessandro, uno de los laterales que tiene el Corinthians. La venía a buscar Romariño. A Isaac el lateral, esta vez será para Boca, para hacerlo Clemente. Caruso. Le deja la pelota a Somoza, va a abrir para Marín. Arrancaron en cámara lenta, bien abierto esta Herbes. La pide larga a Blandi. El pelotazo venía para Arbiti, que como decía Enrique, está bien adelantado en el arranque. Para rechazar esa pelota a Ralf. El lateral lo va a hacer Leandro Marín. Buscando a Arbiti. Por detrás del mediocampista del Corinthians. Lo van a buscar a Arbiti, la baja a Arbiti. El rebote en Paulo André. Otra vez lateral para Boca. Arbiti, ocupando posiciones en defensa el Corinthians. Está dolorido de Arbiti, ¿no? Sí, se quedó en el piso. En la pierna izquierda. Pero ya está bien, ¿eh? Marín. Arbiti. La cubre Arbiti. La marca ahora. Buen caño le tiró a Arbiti. A su marcador era Fabio Santos. Cruzando y sacando Gil. Será tiro de esquina. Buena maniobra de Arbiti. Muy buena maniobra, porque esto da confianza. Contagio. El Burrito Martínez para ejecutar. Sigámoslo a Burdizo. Tiene buen cabezazo Burdizo. Va a ir al punto del penal. El centro que viene. Para rechazar en el primer palo estaba Romariño. El toque hacia atrás. Clemente que la deja. Orión. El pelotazo de Orión. ¿Qué pasó? Algo sucedió con el árbitro. Con el árbitro, ¿eh? Sí, sí, sí. Algo le pasó al árbitro. A ver. Pero, ¿sabes? Que no lo golpea a nadie, ¿eh? Yo creí que podía haber chocado. Se está tocando la nariz. Dice que fue un golpe, ¿no ven? Sí. Él está haciendo el gesto como que alguien se lo llevó por delante. Y además hay un láser que molesta continuamente. Eso lo vimos cuando estaban calentando los compañeros. Ahí está el láser. Pero bueno. Una cosa rara, ¿no? Un episodio extraño. En los bocas que había tomado la iniciativa apenas comenzado el partido. Salió Orión desde el arco para hablar con algunos de sus compañeros también. Mientras vemos que el árbitro está tratándolo a un costado. ¿Ya se recuperó? Sí, sí. Ya va Enrique. El pique la devuelve Herbes. Y sacará el saque lateral el Corinthians. ¿Tenés en claro cómo está Boca? Sí, sí. Sí, sí. Está claro. Tal cual lo mencionamos nosotros. Fabio Santos para hacer el saque de costado. La viene a buscar Danilo. La marca de Marín. Parecía empujón. La viene devolviendo esa pelota a Paulinho. La viene a buscar Paolo Guerrero. Buen anticipo por parte ahora de Burdizo. Ralf que no puede. Herbes. Arrancó mejor Boca. Se la quería llevar pero no podía. Y hay falta que cometa el Burrito Martínez. Será tiro libre para el Corinthians. Paulo Andrés para pegarle. Paulo Guerrero de gran talla está entre los dos centrales de Boca. También Emerson. Fabio Santos. Danilo. Arrancó por la izquierda. Ha perdido el taco. Buen taco para Fabio Santos. Va a llegar con lo justo. La marca de Somoza. Sí, no tuvieron apuro. Hicieron con mucha experiencia y mucha tranquilidad. Fabio Santos. Danilo. La marca de Herbes. Lo persigue Herbes. Lo presiona Herbes. Sacó Herbes. Después de la operación de Menisco, Herbes vuelve al equipo titular de Boca. ¿Es así, Ruso? Sí, señor. Fabio Santos. Otra vez para el grandote Danilo. Acá está el capitán. El centro que viene. Caruso que domina. Levanta la cabeza. Tiene tiempo. Pero el taso largo para que se las arregle Blandi. No podía Blandi. Parecía falta. Y fue falta nomás de Gil. El primer marcador central. Será para Boca el tiro libre. Me gusta la actitud de Boca, ¿eh? Vuelve en la Copa porque ya jugó el otro día Herbes. Lo van a buscar a Clemente. Buen pelotazo para Clemente. Romariño estaba atento a la subida del marcador lateral de Boca. Será lateral. Clemente para hacerlo. Herbiti que está muy movedizo. Arrancando Walter. Lo tiene a Clemente otra vez. Viene para Sánchez Minho. Sacó el centro. Estaba Blandi. Se le fue la pelota a Herbes. Sacó Fabio Santos. Le quedaba bien a Herbes y la dominaba, ¿eh? Danilo. Emerson. Tirado atrás. Acaba Emerson. La marca de Marín. Fue con todo abajo. El rebote le cayó a Pauliño. Ralf. Fabio Santos. Parece calentarse y levantar temperatura el partido. Se levanta el público de Boca porque Boca presiona. Y pelea cada pelota como si fuera la última. Y eso que recién arrancamos, ¿no? Marín. Lo llegaba Herbiti. Calvo le dice a su compañero. Le cayó a Pauliño. Lo tiene a la derecha Romariño. Emerson. Que está arriba de Burdizzo. Romariño. Alessandro. Ralf. La falta de Clemente. Bianchi dice que se tiró el jugador del Coriña. A mí me pareció lo mismo. Sí. Y se tira. No lo tocan. Tiene razón. El tiro libre para hacerlo. Ralf. Alessandro. Tiene la pelota de Boca. Bien Sánchez Miño recién presionándolo a Alessandro. Por eso sacó la pelota lateral del equipo brasileño del Corinthians. Lo va a hacer Clemente. La viene a buscar a Herbiti. Se muestra también Blandi. El toque viene para el burrito. Acá está Martínez. En el mano a mano. El centro del burrito va Blandi. Va Herbiti. Ninguno de los dos. Por eso se la saque de arco. Es otra más para Herbiti. Atención. Es buena además. Es buena. Herbiti mete la diagonal. Se adelanta. Llega al área. Y va a llegar con posibilidades. El equipo visitante mantiene tres y hasta cuatro hombres en ataque. Lo pone a Romariño por la derecha. A Emerson y a Guerrero por el medio. Guerrero-Emerson en este caso. Y al 20, Danilo. Muy tirado a la izquierda. Por lo menos en principio. Herbes. La marca para quitar de Ralf. Mete con todo Somoza. Mete Ralf. Aparece Clemente. Le dejó la pelota a Sánchez Miño. Tiene que encarar este. Es vertical. Sánchez Miño. El rebote. La viene sacando Gil. Sánchez Miño otra vez. Falta del jugador de boca. Empujón. Y será tiro libre para el Corinthians. Muy disciplinado en defensa Corinthians. Si bien adelanta los laterales. Los laterales del fútbol brasileño. Tienen esa gimnasia de adelantarse casi permanentemente. Pero cuando el equipo tiene que intentar recuperar el balón. Los cuatro quedan en el fondo muy marcados. Quedan dos en el medio. Uno y tres. Se demora para pegarle Gil. El pelotazo de Gil para Romariño. Está con Clemente. Lo cuerpío bien Clemente. Va a acomodar y va a sacar Orión. Romariño que es muy ligerito. Es muy rápido. Todavía tengo bien vigente cuando le hizo el gol a la boca acá. Con la Copa Libertadores. En baja velocidad llegó y concretó. Veintitrés años. Un metro setenta y cuatro. Viene de Bragantino. Cincuenta y seis partidos. Once goles con la camiseta del Timao. Orión. El burrito Martínez. Sánchez Minio. Viene para Clemente. Ya dominó Clemente. La tiró larga Clemente. Bajando Blandi. Tocó a Blandi. La hizo bien. Sánchez Minio la cambiaba para Herbes. Estaba atento Fabio Santos. Llega primero Herbes. Pasó Marín como una locomotora pidiendo pista. Acá está Herbes. Se la va a tocar a Marín. Ya dominó Marín. La saca para Herbitti. A la marca venía Emerson. Marín. Hace correr la pelota a boca. Somoza. Está esperando el burrito adentro. Buena jugada. Viene para Herbitti. Le va a entrar Herbitti. Es buena. Les dije. Hace correr bien la pelota a boca. Llegó muy bien. Muy buena. Muy buena. Te digo que. Según el don de uno estaba ubicado de acuerdo a las perspectivas. Esa pelota se metía en el segundo ángulo. Lo veo muy metido y muy concentrado a boca en el partido. Sí. Está trabajando muy bien Herbitti. Porque no hace esfuerzos. Más allá de lo necesario. De lo que corresponde. Boca muchas veces termina agotado porque va a lugares de la cancha donde no tiene que andar. En cambio acá lo veo bien ordenado. Y en consecuencia ha entendido, ha interpretado cuál es su función de enlace con los dos de arriba. La lentitud del Casio para sacar. ¡Ah! Terrible. Él hizo una seña al árbitro. Casio. Y recién empieza. No. Menos mal. Danilo que viene peinando. Fallaba Somoza. Le cayó a Pablo Guerrero. El toque viene para Emerson. Se acomoda Emerson. La pide Romariño. Lo va a sobrar a Romariño. Y hubo falta sobre Clemente. Será tiro libre. El que le iba a buscar por allá. A toda velocidad. No era Romariño sino Pauliño. Romariño había metido la diagonal. Ustedes hablaban de la efectividad del Corinthians a la hora de defender. El año pasado en 16 partidos contando Libertadores y Mundial de Clubes recibió solo 4 goles. Lo puede Alessandro. Llegó Arbiti. Lo mejor de Boca atacar estos pocos minutos. Metía el taco. El lateral es para Boca. Lo busca la Walter. Acá está Arbiti. Martínez. Ya la jugó el burrito Martínez. Viene para Sánchez Miño. Sacaba el centro. El rebote en Pauliño. Le cayó a Clemente. Insiste Boca. Y otro centro más. Y el que rechaza es Gil. Y el que la va a buscar es Emerson. Luchando con Somoza. Ganó Emerson. Lo está esperando Marín. La tiró larga Emerson. Va a llegar Marín abajo. Y llegó bien Marín. Le saque laterales para Boca. Cómo le gusta el hincha de Boca esto, ¿no? Lo que hizo Marín, ¿no? Sí, sí. Que se tire de cabeza. ¡Flandi! Alessandro. Romariño. Alessandro. Está esperando Pauliño. No, pues fíjate que Sánchez Miño estaba cerca de la jugada. No interviene. Acá va Pauliño. Sacó el centro. Que solo está Emerson. ¿Eh, Emerson? Como venía, ¿eh? No estuvo mal, te digo, Macallita. No, no, no. Fue un poco curiosa la acción, ¿no? Porque la toma así como bien. Tal cual. Es que es un caramelito. Es que él debe tener algún antecedente de haberle pegado desde ahí. Haberla metido. Pero si no, no la tira. De todas formas, volviendo un poco sobre este Boca, creo que Sánchez Miño debe aportar un poco más defensivamente. Por lo demás, la actitud de Boca se ve. Quiere pelearlo el partido. Quiere incomodar a su adversario. Ha ganado mucho la pelota en el campo contrario. Acá ganaba Herbes. Alessandro. Será lateral para Boca. Lo va a hacer el pibe Marín. ¿Cómo le dio confianza el técnico de Boca a Marín? Que no tuvo un buen desempeño con el Toluca, ¿te acordás? Tanto él como Magallán. Había cosas para afinar, ¿no? Porque él jugaba muy pendiente de estar en línea con los del fondo y demás. Acá está Marín. La venía bajando Blandi. Era el burrito Martínez que no llegaba tampoco. Tampoco Herbes. La saca Danilo. Paulinho. La presión de Arbiti. La salida con Alessandro. Arriba de él va Sánchez Miño. La tira para Romariño. Cada jugador de Boca sabe lo que tiene que hacer en la marca. Alessandro. Paulinho. Romariño. Alessandro. Triangula. Viene en ese sector ahora. Corinthians. Abajo con todo. Fue para marcar Burdillo. Metió Burdillo y la sacó. No va a llegar Blandi. Primero Gil. Paulinho. Pasó Paulinho. Juega bien este número 8. Le quedó a Paolo Guerrero. Pasó a toda velocidad. Está esperando Emersoné en el área. La pide larga Danilo. Se frena Paolo Guerrero. Acá está el peruano. Bien abajo. Para marcar y sacar Burdillo. Quedó alguien de Corinthians, ¿no? Sí, Paulinho. Paulinho, el número 8, ¿no? Exactamente, sí. Cuando fue a buscar la devolución se encontró con el cuerpo de Somoza. Comenzó a tomar la pelota del equipo visitante ahora, ¿eh? Alessandro y el saque lateral. Paolo Guerrero está en el área. Romariño. Ya se reincorporó Paulinho. La marca de Clemente. Es rápido Romariño. También hábil. Se frena. Engancha. No tenía salida. Él toca adentro para Alessandro. Tratará de llegar hasta el fondo. ¡Qué bien Herbitti! No solamente está trabajando bien ofensivamente, sino también que recupera. Se viene ahora Sánchez Minho a toda velocidad. Está Blandi y el burrito Martínez por izquierda. Viene para el burrito. Va a llegar primero Paul... Paulo André. Sacó Paulo André. Recuperó rápido y boca otra vez de Herbitti. Otra vez la pelota para el burrito Martínez. Blandi está en la media luna. Amagando el burrito. La deja atrás Sánchez Minho. Repara el centro Sánchez Minho. Va Blandi. Va Herbes. No pudo bajar la Herbes. No lo habían tomado a Blandi. Parecía que estaba forcejeando con el marcador central. Acá el que gana es Paolo Guerrero. Se cayó junto a Burdillo y la pelota le queda a Orión. Y quedó lesionado Paolo Guerrero. Sí. Muy dolorido. Bueno, ahora van a ver. Hubo un choque, evidentemente. No fue tan clara la jugada en el área en favor de Boca. No, es un choque con el cuerpo. Después cuando se lleva la pelota ahí sí siente el dolor. En la segunda distancia ya se reincorporó. Digamos que comenzó a ganar un poco la pelota Corintia. Sigue trabajando bien Herbiti. Yo creo que Sánchez Minho ha insinuado en otros partidos en este Boca cosas realmente más importantes. Ahora tiene la posibilidad de ganar la pelota. Y en consecuencia él se ha limitado a meter centros nada más. Cuando tendría que buscar otro protagonismo, ¿no? Tiene razón la gente de Boca. Hay dos jugadores de Corintia que están siendo atendidos adentro de la cancha. Es una cosa rarísima lo que está pasando. Y Romariño está cambiando calzado. Sí, Alessandro hizo lo mismo. Qué válvula. Nos olvidamos que Seba Domínguez también integró aquel equipo del 2005 que ganó el Brasil. Con Tevez y Macheralo. Es cierto. Informa un colega, un amigo, Jordan Galicchio. ¿Sabes que los jugadores que se fueron para cambiar el calzado no hablaron con el árbitro, ¿no? No. O se me ocurre. A mí, por lo menos yo no lo noté. Y el árbitro estaba en la otra punta. El árbitro autoriza para que reingresen cuando tenía que amonestar. Marín. Hicieron abandono del campo sin autorización. La roba a Danilo. Quería pasar. Rebota a Marín. Es para el Corinthians. Mientras vemos a Cristian Nervis. Se adelanta para hacerlo Fabio Santos. Ya pasaron 17 minutos. Y están 0 a 0. Mookie y Corinthians. Ordena su defensa Caruso. Danilo. Fabio Santos. Cortito para Danilo. La marca derbética. Aparece por todos lados, como ya dije. Acaba Danilo. Buen enganche. Le quedó para la derecha. Las manos de Orión. Es muy zurdo este, pero... Sí, y muy lento. Sí. Pero es muy seguro cómo maneja la pelota. Sabrá quién me hace acordar. El ruso, creo, y Carlito Lema. A Ganso. En algunos desplazamientos. Sí, sí. El mediocampista. ¿Se acuerdan que jugaba en Santos? Es cierto. Claro, que ahora está en el San Pablo. Exactamente. Alessandro. La tira larga, Alessandro. Le adelantó mucho. Trabó con todo. Sánchez Minho. El rebote le quedó a Paulinho. Pasó a toda velocidad. Lo está esperando Clementi. También Burdizio. Abajo. Fue Burdizio para ganar. Lentamente va Alessandro para hacer el saque de costado. Paolo Guerrero está en el punto de penal con la marca de Caruso. Somoza se queda con Paulinho. Burdizio va con Danilo. Así están las marcas. Lo buscará Danilo. Gana Burdizio arriba. Alessandro que devuelve. Le va a caer para que la reviente Marín. Rebotaba en su compañero Herbes. Le cuesta salir a boca ahora. Ralf. Emerson. Es rápido Emerson. Acá se frena Emerson. Lo van a comer a Emerson. Le ganó muy bien Herbes. La tiró Herbes. Viene para Blandi. No podía. Fabio Santos. Dominando Orbiti. Amaga Orbiti. Paso Orbiti. Falta. Es jugada de tarjeta. Está de Paulinho. Demasiado fuerte abajo. Sí, pero se le olvidó la tarjeta. Aparentemente. Sí, no lo amonestó. Sí, pero no, no. Yo no creo que haya sido para la tarjeta. Sinceramente. Mirando el halo. Una falta común. No va a jugar la pelota. Va a tirarlo. Si uno quiere aplicar ese concepto. Bueno. Pero no por la violencia. Me gusta el trabajo de Ritio y Enrique. Sí. Acá. Caruso. La tiró larga Caruso. La va a buscar el burrito. Se fue la pelota. El tiro de Quina. La cabeció primero Alessandro. Sánchez Miño va a ejecutar. Se levanta el público de Boca. Se hace escuchar. Se hace oír. Burdizzo, Caruso y Somoza en el área. No lo quieren dejar solo a Blande. Siempre me gusta Burdizzo por arriba. Tiene buen salto. Llega bien. Mientras el láser está jugando en el área con los jugadores. El centro va a venir de Sánchez Miño. Acá va Sánchez Miño. Para rechazar la pelota. Gil le quedó Arbiti. El remate. El rebote. Y ahora para reventarla Ralf. El Corinthians hace zona. No toma hombres cuando viene la pelota de los costados. Qué bien que la cambió Marín. Sánchez Miño. Sánchez Miño. Puede terminar el gol. Sánchez Miño. Le erró la pelota. Increíble. Le quiso romper el arco a Casio. Le quiso pegar con tanta fuerza que le erró la pelota. Pero me parece que le picó la pelota en el momento en que él iba. Bueno, bueno. Hay falta sobre Marín. Se entusiasma la gente de Boca. Qué chance recién la de Sánchez Miño, ¿no? La pelota se levantó un poquito, apenas. Pero se levantó un poquito. ¿Ves? Como yo le decía. Ahí la tenés. Mirá, de nuevo. Sí, sí, sí. Pero se nota que se levanta la pelota. Ahí. Sí, clarita. Sí, sí, sí. Martínez. Increíble la ganación. La perdió el burrito. Uah, Pablo Guerrero. Recupera rápido Boca con Caruso. Viene para Herbes. El toque para Walter Herbitti. La deja para Somoza. Viene para Burdizo. Está entusiasmado el público de Boca. Está haciendo un buen partido Boca acá. Veinte minutos tenemos del primer tiempo. Sánchez Miño. Blandi que bajaba a buscarla. Prefiere jugar con Clemente. La tiene Clemente. Viene para Sánchez Miño otra vez. Está esperando Pauliño. Sánchez Miño. Lo estaba tomando de la camiseta. Le cometía falta a Alessandro. Será tiro libre. Se pone adelante de la pelota. Tiene que amonestar el árbol. No puede permitir eso. Yo te dije antes de empezar el partido que no me gusta este árbol. No me gusta para nada. Sánchez Miño. Está esperando Blandi en el área. La pisa Sánchez Miño ante la presencia ahora de Pauliño. También estaba Romariño. Curtizio. El problema de Boca es que, salvo aquellos pelotazos que metió en el área, no encuentra todavía la fórmula para llegar por abajo. Para que comiencen a prevalecer contra los defensores los dos delante de los de punta. Acá se va bien Hermes. Pasó Hermes con Caño incluido. Va a cruzar Gil. Sale Casio. Lo coordinaron. Por eso la sacó Gil. Debo pensar... Para otra vez partido el árbitro. ¿Sabés por qué? Porque hay un láser que lo molesta constantemente a Casio. Fíjate. Otra vez. Sí, ahora lo estoy viendo. No puede ser. No puede ser. Terrible. No puede ser. Les decía que lo de Corinthians no debe ser casual. De estar esperando casi permanentemente, ¿no? No se desespera. Trata de jugar defensivamente. Claro, tiene razón el árbitro. Tiene razón. Absoluta razón. Esto no se puede hacer. Qué barro. Aparte, lo perjudican a Boca. Es increíble. Un poco que estaba en la TAP, que estaba haciendo las cosas bien. A este parate, lo favorece a Corinthians. Ni en eso son inteligentes los hinchas a veces. ¿Habla mucho el técnico brasileño? Sí, bastante. Pide que haya más presión en la mitad de la cancha. No le gusta cómo se mueve libremente Sánchez Minha. Es que hoy no están recuperando tanto como en otros partidos Ralf y Paulinho. Ahí está, Pite. Parece que pararon con el láser ahora, ¿no? Parece. ¡Marino! Martínez, Marino. Se da saque lateral. Le puso la pelota en Ralf. Para hacerlo, Marino. Allá para el burrito Martínez. Marcando a Danilo. Otra vez para Boca. Erbiti en el área. Blandi también. Recién ahora llega también Sánchez Minha. Marino con Erbiti que se mueve permanentemente. Lo busca en Erbiti. Otra vez para Marino. Lo sacó un buen centro. Para pegarle Ralf. Para aguantarla a Paolo Guerrero. Y cabezazo para Emerson. Se viene a toda velocidad. Cruce y revienta Somoza. Sabes que se le quejan al árbitro asistente. Porque Boca ha hecho un lateral. Muy cortito. Picada hacia abajo y demás. Lo iba a decir. Después se me pasó. Marino. Fabio Santos. Pasó de largo a Somoza. Le cayó a Danilo. El toque para Emerson. Jugaba Ralf. Anticipa Clemente. Ganó bien Clemente. El toque adentro ahora. De Sánchez Minha. Martínez. La jugó el burrito para Erbiti. Salió desde el fondo. Ganó bien. Y sale jugando Ralf. Danilo. Y no ha abierto hasta Emerson. Paulinho. Se suma Romariño. Espera Alessandro. Va con mucha gente de Corintias ahora. Acá está Alessandro. La va a cambiar para Danilo. Que si lo deja le pega el arco. Danilo. Lo conozco más o menos. Sí, pero. Sacó la carpa. Se instaló ahí en la izquierda. ¿Sacó la carpa? Sí. Se queda tranquilo ahí. Le traen los víveres. Y ahí él después empieza a resolver el problema. Mañana si hay solcito, tira la toalla, ¿no? Sí. Las indicaciones de Tite para Alessandro. Que le diga a Ralf que se acerque más a la mitad de la cancha. Se acaba a Orión. No le pegó bien. Falta de Blasti. Con eso el tiro libre será para el Corinthians. Ya juega Gil. Ralf. Buscando a Danilo. Va a pasar Fabio Santos. Va a pasar Fabio Santos. Lo está esperando Arbiti. Más atrás Marín. Danilo. Ralf. Fabio Santos. Toquetea, pero no sale de ahí el Corinthians. Danilo. Giraba a Danilo. La marca de Hermes. Trabó Somoza. Es para el Corinthians. Bueno, cuidado con Danilo y Hermes. El partido puede ser suspendido. Escuché bien. Que si sigue jugando con el Arsenal el partido puede ser suspendido. Escuchaste bien. Con los saltos parlantes, eh. Marín. Para rechazar esa pelota. La venía a buscar Ralf. Hubo pierna arriba de Arbiti. Dice el árbitro Enrique Osses. Por eso será tiro libre para el Corinthians. 25 minutos. Se está emparejando hacia abajo el partido, eh. Se ha hecho deslucido. Con poca creatividad. No hay hombres que rompan la línea. Ni siquiera con velocidad. Aunque sea una forma simple y directa. Esta menos rebuscada en lo técnico, ¿no? Y no hay casi llegada a los arcos. Pablo André. Fabio Santos. Va a llegar el primero Marín. Ya juega Marín. Caruso. El pelotazo de Caruso. En la búsqueda del Burrito Martínez. Pablo André con el cabezazo. Lo había empujado antes. Se dio cuenta el árbitro y cobró. Correcto. Tiro libre para Boca. Yo creo que es difícil que juegue Enrique Osses el próximo domingo ante River. Lo van a guardar. Lo van a condicionar físicamente y futbolísticamente para que pueda estar en la revancha. El 15. Y además me parece que tendrá mucho que ver el resultado de esta noche. Además. Además. Burdizo. Marín. Ya lo miró el Burrito Martínez. Se mete el pelotazo. Iba a buscar primero Blandi. No llega. Sacó Pablo André. Juega Fabio Santos. Paulinho. Se apoya en Alessandro. La saca para Romariño. Llegó tarde Clemente. Tocó Romariño. Alcanzó a pechizcar Hermiti. Completa Somoza. Burdizo. Romariño. La dejaba Paulinho. Llegó Ralf. Paolo Guerrero. Falta de Burdizo. Sí. Lo llevó por delante. 27 minutos. Enrique. ¿Y? No hay nada. Menos que la iniciación donde Boca había mostrado cierta sintonización y había tomado decisiones importantes. Bueno, ahora es el turno del adversario también. Que ha comenzado a ganar la pelota. Juega con mucha, pero muchísima tranquilidad, Corintia. Marín. Danilo. Levanta para Emerson. Otra vez para Danilo. Corta el circuito Somoza. Juega para Marín. Dominando el lateral de Boca. Lo va a buscar a Blandi. La bajó Blandi. La intención era Arbiti. La sacaba Ralf. Le cayó a Caruso. Juega con Burdizo. Se viene moviendo Sánchez Miño por la izquierda. Primero pasa por Clemente. Otra vez para Burdizo. Tiene la pelota a Boca. Espera. Corintia. No sale a presionar. Le llena ahora va Paolo Guerrero sobre Sánchez Miño. Jugando por abajo. Venía para el Burrito Martínez. Viene para Clemente. Otra vez para Martínez. Ya la deja Juan Manuel. Burdizo. Walter. Sí, me parece que corrió tanto hasta el momento de Arbiti que ahora se tomó un respiro. Y puede ser. Está bien de punta, te digo. Bien paradito. Ahí viene el pelotazo para él. Está Nelly Blandi. Paulo André. Arbiti que la hizo rebotar en Ralf. Por eso el lateral. Háganlo bien. Marín. Hacelo bien. Gierbiti tiene una pica me parece con Ralf. Que no tocó mucho la pelota, ¿no? El mediocampista brasileño. Se le fue la pelota a Hermes. Será el lateral para el Corinthians. 28 minutos. Ha pasado muy poco en este primer partido. Partido de ida de los octavos de final entre Mock y Corinthians. Por eso están 0 a 0. Y Tite, Carlitos. Ahora un poco más tranquilo, técnico de Corinthians. Acá Blandi. Blandi se abre. Sobre la derecha tiene cuatro adversarios para superar. ¿Cómo continúas la maniobra? Tenés que descargar a algún compañero ser. Pero además tendrán que moverse como posibles receptores. Tendrán que ofrecerse. El burrito Martínez está en el punto del penal. Espera Hermes. Está girando Hermes. A lo dejó Gil, pero gana el tiro de Esquina Boca. Este es un camino, ¿no? No es de los mejores, pero es un camino. Observen ustedes. ¿Cómo se van a ubicar los jugadores de Corinthians? El burrito Martínez para ejecutar. Demasiado pasado. Alessandro que la va a sacar de cabeza. Danilo. Tirado a la derecha. Está picando a Emerson. Viene la plata para Paulinho. Trabo con Somoza. Ganó Somoza. Completaba Herbes. Alessandro. Danilo. Romariño está por el medio. Ahí saque el lateral que favorece al Corinthians. Cuando quería jugarla a Paolo Guerrero. Es que le cobró mano, ¿no? Sí. Le cobró mano. Por eso Alessandro va a ejecutar el tiro libre. La reclamaba vehementemente Paolo Guerrero. Danilo. La cambió para Emerson. Vamos dando a Emerson. Sale de la marca de Marín. El centro de Emerson. No fue el cabezazo bueno de Paolo Guerrero. Sacó a Burdizo. Me cayó a Herbes. Martínez. Que ha pesado un poco hasta acá el burrito, ¿eh? Es lo que va del partido. Hermiti. Fabio Santos que llega. Era Alessandro el que cruzaba y llegaba. El otro pelado. Será lateral. Y es para Boca. Y sabés que del banco de Boca en alguna oportunidad se escuchó el grito. Metete, burrito, metete. Ha pesado muy poco el burrito de Martínez. Martínez. Va Martínez. Lo tiene a Clemente. La perdió Martínez con Romariño. Y está solo Emerson. Y también Paolo Guerrero es muy rápido, Romariño. Lo tocaba Somoza. La pasada y lo van a molestar. Está así de tarjeta. Era para la tarjeta. Lo volteó directamente. Lo dejaba en el camino. Es bueno el trabajo de Somoza. Pero en esta va directamente a cometer la falta. Es lo que tiene Corintia. Corintia lo tiene ya como un concepto táctico. Poner a su gente en el campo. Su propio campo. Y después salir rápidamente en el contraataque. Y con mucha gente. Lo hace inclusive cuando la pelota es despejada de su propia mano. Ahora lo Guerrero se ubica por el segundo par. Un metro ochenta y cinco. Es grandísimo. Alto. Gil está en el punto del penal. Un metro noventa y dos. Ah, me asustás. Son enormes. Romariño para ejecutar. Romariño. Agustín Orión abortando todo intento. Y no hay nadie. Tiene que esperar un poco. Recién allá estaba Erbiti. Pero... Tite que se desespera. Tite que se desespera. En el centro. Imagino. No. Imaginé mal. Emerson. La saca Emerson. El centro de Emerson. Tiene que haber... Orión. Se vuelve loco Orión porque le gritó. Y la sacó Caruso de cualquier manera. Haciendo gestos. La roba a Blandi. Recién ahora llega Herbes. No hay quien hable en boca. El problema es ese. Tiene que salir más rápido. No, pero no hay quien hable. Quien diga, pará, vení, andá, tapá. Le gritó con todo Orión recién a Caruso. Porque se ve que le gritó Martínez. El centro que viene. Rechazarlo. Paula André. La recupera rápido para jugarla. Herbes. El cabezazo. ¡Uy! Dominó Casio. Estaba para empujarla. El burrito Martínez. Estaba también Blandi. Buena posibilidad para Boca. Emerson. Paulinho. Presionó a Barbitti. Pareció reaccionar Boca con esta jugada. Fabio Santos. Paula André. Fabio Santos. Bien abierto está Danilo. Prefiere jugar para Emerson. Ya tenía la marca de Somoza. Ganando y rechazando la pelota ahora Marín. Paula André. Sánchez Minho. Lo tiene Clemente para descargar. El toque viene para Clemente. Tendrá que buscar la sociedad con Sánchez Minho de nuevo. Viene para Sánchez Minho. En la marca Alessandro. Clemente. Colabora Romariño. Buen pelotazo para Sánchez Minho. Cruza Gil. Y la mete en el tiro de esquina Alessandro. Desinteligencia ahora en el área del Corintia. Como pasó con Caruso y Orión. Casio y Alessandro. Sí. Lo que supone que si Boca apura pueden tener algunos inconvenientes defensivos los jugadores del Corintia. Les decía. Las en zona ponen cinco jugadores. Ven. Ahí lo tienen. Borde de área chica. Uno cerca del palo. Los otros cerca del punto del penal. Todo el mundo atrás. Erbiti para ejecutar. Sigamos a Burdizzo. También a Caruso. El centro que viene. Erbiti. Burdizzo. Y el cabezazo. Se la saque de arco. Siempre cabecea. Pero estas son las oportunidades que no se pueden desperdiciar. Frente a un rival que te quiere tomar en zona. Si vos tomás carrera y lo superás en el mano a mano. Como ahora. Es para llegar al gol. Es un medio. Es un camino para llegar al gol. Aquí están parados. Aquí están parados como yo les contaba. Viene la pelota y ellos van buscando. De fortalecer precisamente el despeje desde su posición. Casio. Somoza. La va a buscar Blandi. Gil. Allí estaba Somoza de nuevo. El cabezazo primero de Danilo. Hubo falta sobre el hombre de boca. Se la tiró libre. 36 minutos. No me atrevo a decir nada. Caruso. Marín. Herbes. Buscando a Herbiti. La movilidad de Walter. Viene para Herbiti. El taco. Viene para Marín. Abajo con todo Fabio Santos. Está rápido. Mental y físicamente. Herbiti. Resulta. Resulta rápido. Marín. Herbiti. Dominando Walter. El toque para Herbes. Amaga. Herbiti. Acá va Walter. Sacó el centro. Alessandro que viene cerrando. Llegaba Somoza. Otra vez Herbiti. Alguien que se tiene que acercar para tocar. La hizo bien para Marín. Sánchez Minho. Somoza. Clemente. De derecha y izquierda fueron. El Burrito Martínez. Pasó Clemente. Va el Burrito Martínez. Lo tiene Clemente atrás pero se la va a jugar. Perdió. Doble marca. Alessandro y Gil. Le ganó Gil. Paulinho. Ganó Somoza. Emergía la figura de Ralf. Alessandro. La tiró a cualquier lado Alessandro. Va Clemente. Mejor boca en el final del primer tiempo. Estaba Herbes jugando. Blandi que sale. Marín que domina. Lo espera Emerson. La hizo bien para Herbes. El toque para Herbiti. Clemente. Hace correr la pelota a boca. No la rifa. Va Clemente. Tiene una ganas de pegarle al arco. Prefiere picarla Clemente. Sale Casio y domina. La intención era blando. Casio ya salió. Danilo ya la tiene. Emerson está esperando. Se mueve Paolo Guerrero. Lo va a enfrentar a Somoza. Emerson. Danilo. Buena pared. Le va a ganar la espalda a Marín. Falta de Marín. Llegó a destiempo. Y a Marín. Amarilla para Marín. El segundo en boca. El primero había sido Somoza. Le ganaba en velocidad a Emerson. Y llegó tarde. Le ganó. Aunque se fue el jugador brasileño. Está claro. Dolorio de Emerson. Autor de los dos goles. En el Pacán Buen la final. Ahora mete cinco jugadores en el área. Y posiblemente seis. Y se recupera quien está en el suelo. Boca también. Todo Boca está defendiendo. Con todos sus jugadores en el área. Herbes y Herbite en la barrera. Se van a poner. A diferencia del Corinthians. Boca va sobre los potenciales cabeceadores. Uno contra uno. Ahí va. Romariño para entrarle. Están los grandotes. Gil y Paulo André. Danilo también muy corpulento. Empiezan los manotazos en el área. Como ya es costumbre. Primer plano para Danilo. Este es Romariño. Se dio cuenta Herbes y va sobre la marca de Alessandro que está fuera del área. Salió de la barrera. Romariño. Tiro de esquina. ¿No cabeceó el hombre del Corintian? Para mí cabecea a Danilo en el primer palo. Me pareció. Bueno. No, se fue a Boca. Se fue a Boca. Parecía que había que hacer nada. Había mucho de Boca que no decía nada. Son los que habían visto cómo había pasado. Pero... Barro Mariño. Otra vez. Seis jugadores del Santos en el área. El tema es Burdizo y Paulo André. Blandi se queda con Danilo. Orión. El centro de Romariño. Y domino bien Orión. Tiene que esperar a que se acomoden. Tarjeta amarilla para el jugador Paulo André. Y Orión que alguien le va a decir de todo. Es que Orión se la fabricó, ¿eh? Sí. La fabricó él. Porque realmente el brasileño no quería que Orión jugara tan rápidamente la pelota. Y Orión lo sacó dos veces. Pero no era tan grave ni tan grande la obstrucción. Orión lo empuja. Tiene que cuidarse porque acá hay penales. Porque la pelota está en juego. Hay que tener cuidado. Ahí hay falta. No cobra. Sí. Deja jugar. Y a Orión. 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 Sacando Orión. Herbitti que no va a llegar. La sacó Ralf. Pauliño. Se está terminando el primer tiempo. Tenemos 41. Alessandro. Falló Marín. Emerson. También falla Emerson. Por eso le queda Blandi. Falta de Emerson. Lo dio vuelta. Tiro libre para Boca. Qué friccionado el partido en los últimos minutos. Cuántos roces, ¿no? Poca claridad. Un equipo maniero. O sea. El brasileño. Somoza y el tiro libre. Alessandro. No pudo dominar el burrito Martínez. Le cayó a Clemente. Busca para Arbiti. Va a llegar muy exigido. Tan exigido que la sacó al lateral. Para evitar que la pelota se fuera. Por línea final. ¿Se puede pensar en algún relevo teniendo en cuenta a la gente que está en el banco de Boca? Muy bajo el rendimiento del burrito Martín, Enrique, ¿no? Está a costa para que juegue por los costados, ¿no? Lautaro. Después repetís el banco, por favor. Sí, sí. Después te lo pregunto. Martínez. Tiro de esquina. Hay cosas de este equipo que no se pueden entender, ¿eh? Porque juega muy bien en algunos aspectos. Estoy hablando de Corinthians. Y juega muy mal en otros aspectos. Pero demasiado mal. Tendría que aprovechar Boca todo eso, ¿no? A ver, Burdizo. Que ya cabeceó en una oportunidad. ¿Por qué no en dos? Está también Caruso y Somoza. Erbiti y el centro. ¡Uh! ¡Claro que uh! Ahí nomás. Cerquita estuvo el cabezazo. Se lo perdió Blandi. Lo decíamos. Estas son las oportunidades que se presentan. Las que no hay que desaprovechar. No marca bien. El Corinthians. Poniendo tanta gente en el área. Y sin embargo da facilidades. Se le puede ganar allí. Como se le ganó acá. Ahí nomás pasó, ¿eh? ¡Casio! En el banco de Boca, ¿quiénes están? Gustari, Nahuel Sárate, Federico Bravo, Ledesma, Magallán. Acosta y Silva. Romariño. Que vino al medio. Danilo. Abre para Emerson. La pide por el segundo palo. Atención, Paolo Guerrero. Viene para Danilo. Le quedó atrás la pelota. Le gana Marín. La saca Marín. La tiene Somoza. La regaló Somoza. Aparece a Romariño. La recupera otra vez Leandro. Sánchez Minho. Lo está marcando Paolo Guerrero. Martínez. Sánchez Minho. Jujo para Clemente. Buen toque de taco. Lástima que no salió bien. Ralf. Que viene despejando. Emerson que la baja. Se va el primer tiempo. Infracción de Erbiti. Emerson, cada vez que le cometen falta, parece que le dan un flechazo, un balazo, ¿no? Sí, a cosa que lo pisaron ahora. Está bien, Erbiti tiene que irse de ahí. No tiene nada que hacer. Tienen que irse los jugadores. Pero sancionó el árbitro, se acabó. Y esto le conviene con él, ¿no? Además, comete la falta. No le hace nada. No, no, después se queda ahí. Pero tiene que irse. Ahí se queda y se tira. Nada. ¿Se acuerdan que en el partido allá final, en la anterior Copa Libertadores, también tuvo su entrevero, Emerson, con algunos jugadores de Boca? ¡Rome, por favor! ¿Qué dice el técnico? Ahí le está hablando al cuarto árbitro, seguramente. Y conforme con la actuación del árbitro. Dos minutos más se van a jugar. Me parece poco. A mí también. Pablo André, la busca Danilo, ni él ni Marín. La va a buscar Paolo Guerrero con la marca de Caruso. Es para Boca. Marín. La devolución de Ralf. Arriba Danilo. Le cayó a Herbes. Pasó Herbes. Buena gambeta. Está esperando a Arbiti. También Sánchez Miño. Mirá lo Sánchez Miño, nene. Lo tocó desde atrás y le ganó muy bien Paulinho. Paulinho, atención, posición adelantada. Todo anulado. Pero hay que tener en cuenta que salió un contraataque con gente de Boca un poco distraída. Estaba en posición adelantada el jugador, pero atención, ¿eh? Atención. Bueno, están muy limitados los dos. Esa es la realidad. Acá no hay favoritos. No hay una jerarquía superior de uno sobre otro. Acá está la posición adelantada. Pero atención, que Boca quedaba totalmente abierto atrás. Contra un adversario que podía llegar a tener una oportunidad como para marcar. Fabio Santos. Se termina el primer tiempo. Un poco mejor Boca. Blandi entregó mal. Apareció Alessandro. Somoza que la tira larga. Va a comer Gil. Mal con la pelota. Mal con la pelota. Vamos. Burdillo. Paulinho. Paulinho. Llega Ralf. Alessandro. Gil. Pero hubo mano. No, infracción. Está con la pelota. Yo pensé que iba a cobrar primero la mano del hombre del Corinthians. Hay tiro libre para el equipo. Campeón de la última Copa Libertadores. Se va a terminar el primer tiempo. Gil. Ralf. Fabio Santos. Emerson. Rombos. Sacará Casio. Señoras y señores. Ha finalizado este primer tiempo. Hicieron muy poco los dos. Un poco mejor Boca. Pero de eso se va a encargar Enrique Macaya Marquez, nuestro comentarista. Al término del primer tiempo están igualando Boca. Posición que habitualmente ocupa Arbiti, ¿no? Dicho de otra manera, tenemos Herbes, Somoza, Sánchez-Miño y Arbiti más tirado a enganche. A Isaac lateral que va a ser Alessandro. Uno de los laterales que tiene el Corinthians. La venía a buscar Romariño. A Isaac lateral. Esta vez será para Boca. Para hacerlo Clemente. Caruso. Le deja la pelota a Somoza. Va a abrir para Marín. Arrancaron en cámara lenta. Bien abierto está Herbes. La pide larga a Blandi. El pelotazo venía para Arbiti. Que como decía Enrique, está bien adelantado en el arranque. Para rechazar esa pelota a Ralf. El lateral lo va a hacer Leandro Marín. Buscando a Arbiti. Por detrás del mediocampista del Corinthians. Lo van a buscar a Arbiti. La baja a Arbiti. El rebote en Paulo André. Otra vez lateral para Boca. Ocupando posiciones en defensa el Corinthians. La hinchada del Corinthians. Ahora sí. Cuando quiera. Señor Osés. Va a pitar el árbitro chileno. Todo dispuesto en la bombonera. Nos preparamos para vivir junto a todos ustedes. Por el 13. Con esta producción de torneos. Boca en octavo de final. El final. Tocan de no me trae nada más. Donde quiera. Ya se fue prácticamente el humo. Ahí está la pelotita. Pita el árbitro del partido. Blandi para Arbiti. Juega para Somoza. Empezamos a palpitar y a vivir. Boca y Corinthians. Octavo de final. Partido de ida. Clemente. Caruso. En la derecha viene abierto a Herbes. Marín. Ya dominó Marín. Lo estaba marcando Danilo. El toque para Caruso. Son los primeros movimientos del partido. Pasa por Burdizo. ¿Sabes que Arbiti se pone casi en posición de enganche? Sí, lo estoy mirando. Y Sánchez Miño. Bala porque esto como que alguien se lo llevó por delante. Y además hay un láser que molesta continuamente. Eso lo vimos cuando estaban calentando los compañeros. Ahí está el láser. Pero bueno. Una cosa rara, ¿no? Un episodio extraño. En un Boca que había tomado la iniciativa apenas comenzado el partido. Salió Orión desde el arco para hablar con algunos de sus compañeros también. Mientras vemos que el árbitro están tratándolo a un costado. ¿Ya se recuperó? Sí, sí. Ya va Enrique. El pique la devuelve Herbes. Y sacará el saque lateral el Corinthians. ¿Tenés en claro cómo está Boca? Sí, 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 está claro. Tal cual lo mencionamos, no sé. Fabio Santos para hacer el saque de costado. La viene a buscar Danilo. La marca de Marín. Parecía empujón. La viene devolviendo esa pelota a Paulinho. La viene a buscar Paolo Guerrero. Buen anticipo por parte ahora de Burdizo. Ralf que no puede. Herbes. Arrancó mejor Boca. Se la quería llevar pero no podía. Y hay falta que cometa el burrito Martínez. Será tiro libre para el Corinthians. Paolo Andrés para pegarle. Paolo Guerrero de gran talla está entre los dos centrales de Boca. También Emerson. Fabio Santos. Danilo. Arrancó por la izquierda. Me dio el taco. Buen taco para Fabio Santos. Va a llegar con lo justo. La marca de Somoza. Sí, no tuvieron apuro. Tuyeron con mucha experiencia y mucha tranquilidad. Fabio Santos. Danilo. La marca de Herbes. Lo persigue Herbes. Lo presiona Herbes. Sacó Herbes. Después de la operación de Menisco. Herbes vuelve al equipo titular de Boca. ¿Es así, Ruso? Sí, señor. Fabio Santos. Otra vez para el grandote Danilo. Acá está el capitán. El centro que viene. Caruso que domina. Levanta la cabeza. Tiene tiempo. Pelotazo largo para que se las arregle Blandi. No podía Blandi. Parecía falta. Y fue falta no más de Gil. El primer marcador central. Será para Boca el tiro libre. Todo lo libre de Herbes. Sí, se quedó en el piso. En la pierna izquierda. Pero ya está bien, ¿eh? Marín. Herbes. La cubre Herbes. La marca ahora. Buen caño le tiró Herbes. A su marcador era Fabio Santos. Cruzando y sacando a Gil. Será tiro de esquina. Buena maniobra de Herbes. Muy buena maniobra. Porque esto da confianza. Contagio. El Burrito Martínez para ejecutar. Sigámoslo a Burdizzo. Tiene buen cabezazo Burdizzo. Va a ir al punto del penal. El centro que viene. Para rechazar en el primer palo estaba Romariño. Esto que hace atrás. Clemente que la deja. Orión. El pelotazo de Orión. ¿Qué pasó? Algo sucedió con el árbitro. Con el árbitro, ¿eh? Sí, sí, sí. Algo le pasó al árbitro. A ver. Pero no sabes que no lo golpea nadie, ¿eh? Yo creí que podía haber... Se está tocando en la nariz. Dice que fue un golpe, ¿no ven? Sí. Es que está sin luz.